El que quiera seguirme, conducido por el sacerdote Freddy Solano. Yo en este día quiero invitarlos a que cada uno de nosotros defina qué es lo que quiere ser en esta vida. A partir de aquí cada uno de nosotros está destinado a darse cuenta que ha venido a este mundo no por simple casualidad, sino que tiene algo por hacer, tiene algo por realizar. No quedarse ahí donde estás, sino emprender un camino, un mundo de oportunidades donde puedas ser feliz con su propia vida y por consiguiente apoyar y respaldar la vida de los demás. Cada uno de nosotros viene a eso, ayudar y a contribuir en la experiencia y la vocación. Y cuando nosotros preguntamos quién soy, quién eres, entonces vamos descubriendo una situación muy grande. Nos fija a todos nosotros a cambiar, a salir de la resignación como la frustración para crear buenas experiencias, buenas oportunidades de vida. Y es el momento entonces de pensar en ese yo, digámoslo así, ideal, que cada uno de nosotros puede ubicar quién soy. Descubrir, porque una de las situaciones más difíciles del ser humano es conocerse a sí mismo. Ese yo siempre en muchas situaciones escapa de nuestra propia realidad. A veces estamos tristes, no sabemos por qué tanta destreza, o muchos momentos de felicidad, no sabemos por qué tanta felicidad. Muchos momentos de sufrimiento y no sabemos por qué o dónde está la raíz del sufrimiento. Y entonces culpamos la infancia, la familia, la historia, el pasado. Y vivimos a merced de los acontecimientos históricos. Y ese no es el momento. Es el momento de pensar en el yo ideal. Ese yo que sería ideal para ti. Y teniendo en cuenta quién eres ahora, con las debilidades, las fortalezas, su pasado, su historia. Y teniendo en cuenta también todo lo que ha podido construir en medio de todas las situaciones difíciles, en medio de todas sus experiencias. Por eso en este día quiero invitarlos a que por lo menos intentemos hacer positivos nuestra vida. Y reales con nuestra propia vida. Y es ahí donde podemos descubrir qué nos gustaría hacer. Qué nos gustaría hacer. Cuál es la realidad. Cómo podemos nosotros ser realmente posibles en todos nuestros entornos, en toda nuestra experiencia. Ese yo ideal espera por nosotros. Ese yo ideal está a merced de cada uno de nosotros. Por eso el yo ideal en este día quiero invitarlos a que lo descubramos con nuestro propio ser. No lo busquemos allá en medio de las satisfacciones en las realidades del mundo. En los problemas, las dificultades, las situaciones de la vida. Busquémoslo en nuestro ego interior. Sé yo qué quiere ser, qué quiere ser grande, qué quiere crecer, qué quiere avanzar. Que Dios nos dé la gracia de que en este día podamos descubrir lo que somos, lo que queremos ser. Y que podamos edificar a la luz de nuestra vida, nuestra propia misión, nuestra propia felicidad. Bendice un día para todos. El éxito de un equipo es el resultado de una serie de virtudes humanas. La armonía, la lealtad, la capacidad de amistad y de diálogo, la solidaridad. Se trata de valores espirituales que se convierten en valores deportivos. En agosto, vive junto a Vicinirida TV, el valor del deporte. Vicinirida TV presentó Visítanos en nuestro portal oficial.